Vecinos de Leganés, queridos conciudadanos, es para mí un verdadero honor y una gran satisfacción desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo desde aquí, desde este despacho que es la Alcaldía de Leganés. Celebramos la Navidad, porque la Navidad es tiempo de paz, de sosiego y también de esperanza. De esperanza aún en las graves dificultades que estamos atravesando. Grandes dificultades porque en Leganés ya hay más de 17.000 vecinos que están en paro. Y prácticamente todos conocemos algún amigo, algún pariente, alguna persona próxima a nosotros que quiere trabajar y no puede hacerlo. Por eso la principal preocupación del actual equipo de gobierno y desde luego de mí mismo como alcalde es aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten en nuestra ciudad para atraer empresas, para atraer inversiones y en definitiva para crear empleo. Desde luego es nuestra prioridad como gobierno, pero también me consta que es la prioridad máxima de los grupos de la oposición. Cada uno, con su leal saber y entender, de acuerdo, como cada uno consideramos que es mejor favorecer la creación de empleo, aportamos nuestras propuestas, aportamos nuestro diálogo y aportamos nuestras críticas. Porque la grave crisis en la que estamos inmersos es cosa de todos y requiere el esfuerzo de todos y requiere la participación de todos. Por eso, queridos vecinos, podéis estar seguros de que en vuestro ayuntamiento y en el salón de plenos tenéis a vuestros principales aliados para superar estas graves dificultades. ¿Cómo se superan? No tenemos varitas mágicas, ya seamos de un partido o de otro. Somos vuestros representantes y lo único que tenemos es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra capacidad de diálogo. La receta, como siempre ha sido para salir de todas las dificultades, es trabajo duro, trabajo constante, tesón y paciencia. Sé que es difícil pedir paciencia a quienes llevan ya demasiado tiempo en desempleo, a quienes no pueden realizar todas sus aspiraciones, siquiera a lo mejor las más perentorias. Y de verdad, a partir del próximo año vamos a ver grandes mejoras, vamos a ver cómo vienen las inversiones y vamos a ver cómo se empieza a crear empleo en nuestra ciudad. Porque es nuestra máxima prioridad y porque en eso estamos todos unidos. Por eso, os pido que tengáis paciencia, que tengáis esperanza y que celebréis estas fiestas, la Navidad y el Año Nuevo, con tranquilidad, con sosiego, reunidos de vuestros seres queridos y con la esperanza puesta en el futuro, porque vamos a salir de esta y vamos a salir bien. Queridos vecinos, queridos conciudadanos, reitero mi felicitación, os deseo una muy feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos, de vuestros familiares y de vuestros amigos y transmito mi deseo y de toda la corporación de que empecemos este año 2012 con buen pie y que empiecen todas nuestras dificultades a solucionarse en el Año Nuevo. Muchas gracias y que seáis muy felices.